Paz a la palda, entre los chicos, con sus pejados y maquillaje Se lo hizo en el sábado, su vestido de cabrón ¡Soy, madre, la, 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 la! ¡Soy, madre, 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 la, 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 la! ¡Soy, madre, la, la, la! ¡Ay, nena, pobre, la, la, la! ¡Soy, madre, 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 la, la, la! ¡Soy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!